Aquí estamos en Pisa, en el sitio arqueológico. Es un mercadito donde se venden todas las cosas y cada pizza. Vamos primero a mirar el coloquio que venimos porque ese no se va. Al regreso. Acá son los famosos ajedreces, hechos por ellos mismos. Los incas ajedreces. Los incas ajedreces.